Voy a llevar esto por aquí a la playa, esto de acá, este zapatito de acá, bueno, aunque todos los zapatitos son iguales, no pasa nada ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos a punto de ir a la playa con Spartan ¿A ustedes les gusta la playa? Porque a mí sí, pero odio el calor, soy team invierno Pero bueno, vámonos rápido por aquí, tengo que llevarle las cosas, tengo que llevarle las cosas para ir... Acá las dejé, las cosas para ir rápidamente, rápidamente a la playa con Spartan Va a ser un día muy bonito, imagínese ir a la playa con tu mejor amigo Ay no, 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 vamos a ir a verlo porque antes que se vaya el sol tenemos que llegar rápido a la playa porque ya es de noche Bueno, ya es de noche, se va a ser tarde, se va a ser tarde y luego vamos a ir a la playa cuando todo esté, todo esté así horrible ¡Spartan! Dime, 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 ¿qué ha pasado? Hasta la piscina Es que ya estoy emocionada de ir No, salte de allí, tonto Oye, ya estoy listo para irnos a la playa Sí, sí, patrocinado por CreperCola ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no dijiste patrocinada CreperCola? ¿Por qué? ¿Qué te ha pagado? Dime, ¿dónde está el dinero que te ha pagado? Porque no tengo dinero, siempre me pides dinero a mí Ese dinero es el que yo tenía la vez pasada Oh my god, qué mentirosa Oye, 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 me esperas Oye, pero antes de que te vayas, mira para allá Mira para allá, para allá Una meta de likes y esparto Cuatro likes para el siguiente video Tres mil likes, tres mil likes para el siguiente video Tres mil likes para el siguiente video Sí, así que chicos, no se olviden de dejar su like, suscribirse Y todos los que necesitan en la descripción Síganme, síganme, síganme Síganme, síganme Mora, mora, mora Mora, me olvidé de algunas cosas ¿Me cuentas? Ah, sí, sí, me voy andando Te espero, te espero Vamos a dejar esto por aquí Que dejó siempre tirado su dinero Así que vamos a dejar su dinero ¡Hola, mora! ¡Ey, hola! Oye, tú vienes con ambientación y todo, ¿ah? Sí, es que estoy muy feliz Estoy muy feliz Pero, oye, ¿tú dónde estás? Que tienes tanta prisa y como que muchas cosas ¿Cómo puedes ver mis cosas si las tengo guardadas dentro de mi bolsillo? Porque mi bolsillo es mágico Porque se te ve el bolsillo grande Está lleno Mentirosa No, pero vamos a ir a la playa con Spartor Vienes con nosotros ¿Qué? No, no creo, no creo Estoy ocupada, estoy ocupada ¿Pero por qué? Pero bueno, que les vaya bien Que les vaya bien Nos vemos Chao, me avisan luego cómo les fue Adiós Eres una tonta Bye Se va, se va la tonta Ya vine, ya vine Ey, que yo no espero ¿Dónde estás? Aquí, ya vine Ya vine, acá Ay, sí, se fue por allá Le dije para que venga con nosotros Pero dijo que estaba muy ocupada Eh, no pasa nada Ay, entiendo, entiendo Entonces, ven Ya tiene las cosas Vamos, vamos Sí, 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 vamos Ok, ok, vamos, vamos Pero, ¿por dónde tienes el carro? Sí, 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 sí Con el permiso de conducir temporal Vamos Siempre me da miedo que manejes tú ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos, vámonos! No, pero maneja bien, por favor Que no quiero morir Dios mío, no quiero morir ¡Vámonos, Espartor! Ya vamos a llegar, Espartor Nos estamos demorando mucho Sí Pero, está aquí Mira, mira Aquí estamos Mira, mira Sí, sí Mira, nos vamos a meter por aquí Pero pasa por allá arriba Porque no has visto No has visto que esas cosas que son Como rompe muelles A ver, entonces nos devolvemos Estás yendo contra la política De, de, del tránsito Te voy a reportar Cuidado Y te van a quitar el carro, Espartor Por todo Pero, pero Es la licencia de mi papá ¿Y qué hacemos manejando, entonces? Es que somos muy buenos En esta vida Hay que bajarnos ya Bueno, aquí Bueno, tanto Sí, sí, sí Nos bajamos aquí Ok Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Que es un día de playa Va a ser muy bonito Vente, 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 vente Vente Para los dos, ¿sabes? Ah, alquilaste esta parte Sí No, no Obviamente No, no Obviamente Bueno Voy a poner mis cosas aquí Ahí está Va, va para mí Ahí, mira Uy, uy Aquí está el, el esto de la comida Ah, mira, yo traje bebidas Bebida para ti Bebida Digo, bebida para mí Bebida para ti Mira, traje esto encima ahí Comida Y ahí ponemos esto aquí ¿Ves? Para llevar un día a men Y mira, parrilla Hasta, mira Hasta, hasta esto Me alcance mi bolsillo Mira Ahí está Ah, el bolsillo ¿Qué? Doraemon Ya ves Increíble Mira Increíble, la verdad No, no, no Vamos a disfrutar un buen día en playa Pero, pero espérate Como que me Como que falta algo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Te olvidaste de algo? No me digas que te olvidaste de algo en casa otra vez Es que no en casa Creo que en el auto Porque creo que sí lo alisté Pero por algo me llaman Espartor Bueno Bueno, pues ya Bebe, bebe por eso Andale Voy, voy, voy Óyese Ay, el Espartor siempre de tonto Olvidándose las cosas que tiene que Que traer Pero bueno Yo por lo menos Ya tengo mi lugar aquí Sentadita Tengo mi sombra Oye, de hecho Se debe haber olvidado su sombrilla Porque se va a quemar No tiene bloqueador Y se va a quedar Un Espartor Ahí quemadito Bueno Yo por lo menos Sí tengo para Para poner ¿Cómo es que? No te vi No te escuché ni siquiera llegar Luca Hola, Mora Hola ¿Cómo no te escuché llegar? De la nada me sorprendiste ¿No tienes pasos o qué? Es que quería Quería darte una sorpresa, Mora Oye, porque cada vez que voy a algo Que tenga que ver con agua Estás Pregunta a serio En serio No notas que soy diferente Es que No entiendo No, si sé que eres un pez Pero Oye, por cierto Si eres un pez Cuando están pescando ¿Alguna vez te han pescado Y te han querido comer? ¿Sabes? Sí, sí Tengo una de cicatriz En mi brazo Mírame Ahí, lo ves, lo ves, lo ves Ah Oye, entonces Son mis escamas Pero esa no es una cicatriz Tus escamas son cosas de De los peces ¿Qué te pasa? Ah ¿Yo qué voy a saber? Oye, una de las últimas veces Que nos vimos Fue de que De que estabas abajo de mi casa Luego De que me diste un beso Y ahora esto ¿Por qué eres así? ¿Por qué vuelves así de la nada siempre? Es que Justo vi que se fue De tu compañero Espartor ¿Y por qué siempre vienes cuando le se va? ¿Acaso no quieres saludarlo? ¿La última vez lo saludaste? Me da miedo Me da miedo O sea ¿Te da miedo, Eli? ¿No te da miedo Dormir bajo el agua? Es que Hola Dormir bajo el agua Es mi hogar Es mi hogar prácticamente Si yo durmías ahí en el agua Yo ni siquiera sé nadar ¿Sabes? Pero ahí está mi colchita de agua Pero No ¿Te imaginas yo que fuese un pez? Y un pez que No Ni siquiera sé nadar Imagínate Nadar 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 Por eso Me faltaba el auto ¿Pero por qué tenías que cuadrarlo en el agua? Está que Está que tomar el agua del sol Déjala Espartor Mataste a Luca ¿Pero qué es Luca? Es un pez Además Hay que encenderlo La vez La vez pasado Lo salvamos Nos metimos abajo De mi De mi casa No te acuerdas Pero no se había convertido en humano ¿Yo qué voy a saber? Sí Pero es otra versión Es un humano pez Ahorita estaba con un pez Me vino a saludar Y lo mataste ¿A qué sabor te entra? No Espartor No seas tonto A ver Espartor ¿Y ahora qué hacemos? Dime Le hacemos un funeral Ah, qué bonito ¿Cómo haces un funeral? ¿A un pez? Quítale las escamas Bueno Yo Mira Dame 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 rosas Dame rosas Le voy a hacer Le voy a hacer Un funeral Luca No Luca Te prometo Luca Que te voy a poner En el agua Y vas a revivir En el agua Luca En el agua Vas a revivir Ay No se echa ¿Qué pasó? Se levantó Se volvió a echar Luca Le está dando espadas Hay que chocarlo mal No, no, no ¿Pero por qué vas a chocar a Luca? No 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 Déjalo en paz No Déjalo Déjalo Pobrecito No Tiene que Tiene que revivir Escúchame Luca Por favor Le está dando espasmos Está parado Le está dando espasmos Espasmos No, es la corriente Que lo empuja en su cuerpo Así Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ahí está Oye Hay que llevarlo, doctor Bueno Vamos al doctor Yo digo que sí Pero ¿Qué doctor? Vamos al veterinario No Hay que llevarlo, doctor Ven Entre tu carro Ya que lo pisaste Tranquilo, Luca Te vamos a llevar al doctor Tranquilo, Luca Vamos al doctor Corre, 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 corre Vamos, vamos Baja Ayúdalo a subirlo Ayúdalo a subirlo Vamos, vamos, vamos Por favor Díganos Cómo está nuestro Nuestro amigo Luca Tuvo un accidente Muy serio Muy serio Tenemos que Eh Que Hey doctor Es verdad que necesitamos un veterinario, no? ¿Cómo un veterinario? Si esta persona Este es una persona Espejera Es una persona De hecho Quiero que me expliquen ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está tan grave? Es que un loco Pasó con su tablet Sofie Y lo atropelló Si, un loco Que empieza por ese Y termina en partor ¿Cómo? Vamos O sea El que lo atropelló Se llama fulano Si, si Ese, ese tipo Ahorita lo voy a ir a buscar Doctor Empieza por ese Y termina por partor Ay No, olvídalo doctor No sé ni cómo pasaste De verdad Tus clases de De medicina Escúcheme ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ayudamos? No puede morir Estamos muy tristes por eso Si, se nota que tan tristeza Escúcheme Para Revivirlo Van a necesitar Muchos likes Así que depende de ustedes Porque esos likes Le da Energía positiva Y con esa energía revive ¿En serio? ¿Puedes hablar por aquí Con el doctor? Sí A ver Eh, doctor Escúcheme Dígame algo No me, no me contesta Pero es que la cosa Es que no te conteste O sea Ya te dijo Lo que tenías que dar like Ya te dijo todo Espartor Bien ¿Qué me lo No es todo? Dios mío Dios mío Tampoco sabe Qué está pasando Luca Luca por favor Revive Revive No No otra vez Se está muriendo Se está muriendo 3.000 likes 3.000 likes 3.000 likes 3.000 likes Luca No te me mueras Luca Luca No Te daré pececitos Para que comas Por favor Denle like Te daré pececitos Te daré pececitos Te daré pececitos